hola buenas tardes a continuación les voy a enseñar cómo correr un blast de una secuencia desconocida bueno les muestro a continuación esta es una secuencia desconocida no sé de qué organismo si sea parte de un gen completo parte de un genoma entonces para poder identificar el posible origen de esa secuencia vamos a ser un blast que nos escribimos en nuestro buscador blast directamente y nos va a arrojar el primer resultado que proviene de la plataforma en si bien le damos clic y listo hay dos tipos en general de blast aquella que se comparan secuencias de nucleótidos y aquí ya sé que se comparan secuencias de proteínas entonces verificamos que nuestra secuencia sea una de nucleótidos y verificamos guaninas y tucinas adeninas y timinas corresponde una secuencia de adn entonces elegimos esa de acá damos clic esperamos a que abra y es la página principal en la cual me permite modificar ciertos parámetros en primer lugar tenemos este cuadro blanco que podemos dar clic y podemos escribir la secuencia que nosotros queramos es o puedo seleccionar la secuencia que yo tengo esta secuencia no sé alguien me la dio la encontramos quiero verificar de qué organismos es responsable de esta secuencia e incluso también puede detectar organismos pueden estar emparentados salen entonces para eso copiamos esta secuencia y pegamos ya quedó ahora hay unos aspectos básicos que podemos ir modificando aquí es como poner un límite sale en qué rango empieza y en dónde termina en este caso pues yo quiero que toda esta secuencia sea analizada sale porque a veces podemos hacer un blast de solamente hacer esta sección ese no es mi caso entonces despreciamos esta parte o también podemos subir un archivo el archivo puede ser un pasta como el que ya conocemos como título de trabajo vamos a dejarlo como búsqueda 1 los que no se pueden trabajar no se trata tarea 1 tarea 2 en fin aquí hay algunos mecanismos de búsqueda salen por default nos manda este estándar databases no vamos a modificar este parámetro obviamente que es lo que está haciendo me va a buscar una colección de nucleótidos no va a comparar otra cosa aquí podemos elegir a qué organismo a qué taxus puedo yo elegir o excluir lo dejamos todo vacío y por default nos va a arrojar búsquedas las más similares las altamente similares entonces estos dos se quedan por default y le damos en blast vamos a esperar el tiempo en que la página hace el resultado vean tardó aproximadamente entre entre unos dos y tres segundos no se preocupen por si es que su ordenador utiliza mayor tiempo para la búsqueda sale es normal depende mucho de nuestras conexiones y también depende de la información de la secuencia si es muy larga si es muy corta pues obviamente va a requerir tiempo entonces estos ya son los resultados son características de mi búsqueda que ahorita acabo de realizar como en cualquier página puedo filtrar resultados quitar uno poner otro etcétera este caso lo vamos a dejar así ahora lo importante se encuentra en esta parte estos son los alineamientos que es lo que estamos haciendo con el blast alinear mi secuencia contra otras secuencias que están en la base de datos de ncbi salen entonces esto es lo importante entonces vamos a fijarnos en diferentes valores por ejemplo este de aquí porcentaje de identidad y este de acá este búsqueda nuestra búsqueda en cuánto se empalma a qué me refiero con esto a que este valor en porcentaje es que se empalma el 100% con la del organismo que me está arrojando aquí ahorita para poder este diferenciar estos dos voy a poner un ejemplo pero lo importante ahorita es el porcentaje de identidad ok entonces vemos el 100% y de aquí vemos que va disminuyendo vean en diferentes resultados que significa que la búsqueda que yo realicé se asemeja en un 100% a este resultado y que me dice que es de orsinus orca si tenemos alguna duda de los organismos que estamos manejando pues lo podemos buscar y aquí lo encontramos orsinus orca es el nombre científico para la orca asesina bien ya sé de qué organismo se trata esta secuencia muy probablemente es de orsinus orca y ahorita les digo por qué no es el 100% bien aquí me manejan diferentes resultados aquí me parecen 22 vamos a ver qué otro organismo tiene una secuencia que se parece a la que yo tengo como vemos este es lo mismo vamos a deseleccionar todos con esta casilla podemos seleccionarlos o deseleccionarlos elegimos el primero que es el más importante este se repite vamos a buscar otro organismo qué es lo que vamos a hacer vamos a buscar tres uno que se parezca mucho mediano y poco vamos por ejemplo esta vean a qué diferentes organismos aquí vamos a buscar uno del 94 por ejemplo este de acá vamos a buscar el más bajo que tengamos 73 por ciento creo que este es el más bajo vean 73.08 y vamos a manejar solamente tres que es lo que hice seleccionar tres organismos para hacer mi comparativa yo puedo compararlo contra los 22 resultados pero a veces se repiten y entonces se vuelve un poco más largo el trabajo nos para cortarlo vamos a elegir ahorita tres organismos ya están uno alto otro medio y otro más bajo pasamos a esta pestaña de aquí que es resumen gráfico query es mi búsqueda que empezamos de aquí hasta acá entonces la línea roja es la que se parece en un 100% la primera la de abajo en un 94 y esta es la más baja qué se refiere este tipo de representación bueno aquí inicia mi secuencia núcleo de número 1 núcleo de 2500 y tanto no entonces la roja se empalma perfectamente con mi búsqueda vean este con la línea verde de hasta acá ahora de este lado se empalma solamente cierto porcentaje si recuerdan es del 94.23 por ciento qué significa esto bueno que de aquí del 600 al 1 se parece un 94.23 por ciento ahora qué es lo que quiero que noten de aquí del 600 hasta donde termina mi secuencia hay un hueco en blanco a eso se refiere el query cover sale es decir mi secuencia se parece a la secuencia total del organismo en 35 por ciento sale de aquí acá este organismo tiene su 100 por ciento ahora como solamente lo de rojo es lo que se compara con mi búsqueda pues se denomina que solamente el 35 por ciento se empalma con mi búsqueda y de ese 35 por ciento el 94 por ciento aproximadamente es mi secuencia entonces vamos a verlo más adelante igual obviamente el último resultado es este de aquí y vamos a ver lo mismo este tiene un porcentaje muy bajo de similitud ahora vean en esta secuencia que está en blanco de aquí hacia acá pues es diferente a lo que yo tengo en esta búsqueda entonces es únicamente una forma de identificar visualmente cómo es el parentesco ahora vamos a la parte más importante y creo que es más claro cómo se pueden observar estos resultados vamos a elegir ahorita por default nos dice en apareado para iguales vean elegimos tres resultados orsinus orca ya sabemos que es la orca asesina bajamos vean mi secuencia es de 1621 1651 perdón ¿sale? es decir aquí en mi secuencia total son 1651 nucleótidos bajamos y elegí a este que se parecía en un porcentaje medio ¿qué es? vamos a buscarla es una marsopa lisa ¿sale? esta cosita de acá ¿tienen en común? bueno pues son mamíferos acuáticos habría que revisar su taxonomía para ver en qué punto se difieren si en familia este en su familia etcétera vamos a buscar el tercero sus escrofa buscamos vean qué buen resultado nos arrojó ahora bien este parece pues un jabalí vamos a ponerle todos ¿sale? vean sigue siendo un mamífero en eso se parecen los tres los tres son mamíferos pero obviamente estos dos están en el agua mientras que este es terrestre entonces habría que revisar ya por si a ustedes les interesa revisar su taxonomía y ver en qué punto se despegan estos mamíferos para poder descartar resultados así se ve un blast pero ¿cómo lo podemos entender? bueno para que sea un poquito más fácil a mí entender lo podemos hacer de esta forma vamos a elegir esta opción que dice flat query ¿sale? yo les recomiendo también que busquen al organismo si es que no lo conocen para que lo tengan aquí presente ¿sale? vamos a hacer esto query es mi búsqueda ¿sale? el segundo es este la marsopa y el tercero es el jabalí ¿y cómo está haciendo esta forma este blast? del nucleotido 1 hasta el 60 son estos de aquí empezamos GCGA verificamos que aquí en nuestra secuencia molde GCGA pues ahí empieza ¿estamos de acuerdo? y ahora bien del 1 al 60 ¿qué significa? pues que este organismo de acá comparte los mismos primeros 60 nucleótidos ¿ya lo vieron? ¿a qué se refiere con esto? se colocan puntos para las identidades vamos a ponerlo aquí en el en la siguiente búsqueda de abajo aquí 61 62 63 64 65 66 67 67 8 9 y en el 70 mi búsqueda tiene una citocina el organismo de abajo también tiene una citocina por eso se pone un punto ahora el tercer organismo que acabo de poner en mi búsqueda no tiene citocina tiene una timina es ahí en donde el porcentaje de identidad va disminuyendo ya no son exactamente los mismos esos tres porque ya cambio ya cambio esta timina ahora obviamente también tenemos aquí una adenina que cambia estos dos tienen guanina y el tercero tiene jabalí tiene una adenina entonces ¿cómo podemos visualizarlo? va a depender mucho también de la pantalla en donde ustedes tengan que realizar la búsqueda podemos elegir desde 60 90 yo les aconsejo entre estos dos si tienen una laptop porque la visualización se puede ver si elegimos una longitud más alta por ejemplo 120 ya nos va a aparecer este barra para poder navegar horizontalmente entonces se vuelve un poco más complejo vamos a elegirlo en 90 y vean aquí esos dos cambian vemos aquí el de abajo el tercero cambia aquí obviamente vemos que hay más cambios en el tercero ¿a qué significa de esos dos diagonales? significa que aquí este organismo el de acá el tercero el jabalí tiene un par de nucleotidos que estas dos secuencias no están reportadas por eso están los huecos entonces vean como la tercera búsqueda el tercero organismo tiene más nucleotidos que cambian ¿qué es lo que pasa aquí? bueno aquí solamente me está haciendo la comparación con uno porque el otro ya no se parece en nada desde este punto hacia acá el tercero organismo ya no tiene nada en común con los organismos de arriba por eso es que tiene el porcentaje más bajo de parentesco entonces vean aquí cambian la tercera la que está cambiando más ya tenemos esta estructura y ahora nosotros ¿cómo lo podemos manejar? desafortunadamente no tenemos un visualizador para poder ver las alineaciones ¿qué es lo que podemos hacer? obviamente si esto va para un trabajo como una tesis como un un entregable una tarea pues pueden descargar el archivo FASA porque es como una garantía es como un sello como un sello electrónico que ustedes hicieron la búsqueda ¿sale? porque obviamente si esta este blast yo lo hago en el futuro en unos 50 años por ejemplo puede que cambie porque puede que exista un organismo que se parezca igual o que alguna de estas bases se modifique porque se secuenció mal cosas por ese estilo entonces descarguense el archivo FASTA de las secuencias alineadas el complete sequence no ¿por qué? porque es un archivo muy muy grande muy extenso entonces solamente las alineadas es decir esto que estamos viendo en pantalla ahora otra opción pues es captura de pantalla para poder mostrar y pegar los resultados independientemente en Word en PDF en una presentación etc la tercera pestaña que es taxonomía nos genera algunos organismos y su taxonomía principal para poder visualizar conforme se obtienen los resultados de donde vienen entonces podemos averiguar que por ejemplo en este en este en este blast básico hay dos organismos que son mamíferos marinos entonces podemos decidir que probablemente se trate de alguno de ellos ¿por qué? porque estos dos tienen el porcentaje más cercano a mi secuencia que yo puse mientras que este se encuentra más alejado pero también nos puede dar un indicio por ejemplo evolutivo en que podía estar emparentados el jabalí la marsopa y la orca bueno pues eso ya es parte de investigación en taxonomía y poder visualizar tal vez orígenes evoluciones de diferentes sitios diferentes áreas geográficas para eso me permite esta herramienta enlazar hilos y conexiones con diferentes organismos géneros familias etc enlazar y